Miren familia, a los que nunca han visto un zorrillo aquí en Miami, un zorrito mira. A los que nunca han visto un zorro, primera vez que veo uno que hacía en la vida silvestre. A los que nunca han visto un zorro, primera vez que veo uno que hacía en la vida silvestre.